¡A huevo, qué bonito! ¡Los saluda desde toda la banda! Voy a intentar una jornada Que se parezca a mi tío Una dulce tarpagana Que se parezca a mi hombro y alcor Lo que pasa es que eres solo un malo naturalero Eres solo un malo naturalero Con las palabras que no podrás Eres loca ¡Los saluda! ¡Los saluda! ¡Los salud! ¡Los salud! Un impacto que se iría a apagar Sacar de velocidad Un impacto que se iría a apagar Y así sería inusual Un impacto que se iría a apagar Y un desfile en mis manos Y un desfile se iría a apagar De un barrio en mi vida Un saludo 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 Un saludo